Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la relación entre Isabel II y Kate Middleton. Es posible que Kate Middleton se haya visto en cierto modo eclipsada por la llegada de Meghan Markle a la familia real británica. Desde que la americana se convirtió en esposa de Harry, a la mujer del príncipe Guillermo no le ha quedado más remedio que acostumbrarse a compartir protagonismo y titulares con ella. Pero por mucho que Meghan se haya convertido en el nuevo miembro de la realeza favorito de la prensa, a Kate le queda el consuelo de saber que ahora sí compruebas que ella sigue siendo la favorita de la reina Isabel II, o al menos eso es lo que se deduce del regalo que la monarca acaba de hacer a la duquesa de Cambridge hoy que se celebra el octavo aniversario de su boda con su nieto Guillermo. Según acaba de confirmar Kensington, Isabel II ha concedido a Kate Middleton el título de Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. El mayor título honorífico que puede recibir una mujer en Inglaterra y que solo puede conceder personalmente la reina para agradecer a alguien su servicio a la corona. Y tan especial es este título de Dama Gran Cruz que desde que Isabel fue coronada, solo un selecto grupo de mujeres de la familia real pueden presumir de haber recibido este ordenamiento creado por la reina Victoria en 1896. Camila Parker, duquesa de Cornwall. La princesa Ana, única hija de Isabel II, y la duquesa Sofía de Wessex, esposa de Eduardo de Inglaterra. En fin, dentro de ocho años sabremos si Megan también se une a este selecto grupo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.